El video de hoy lo habéis Seleccionado entre vosotros En mi cuenta de Instagram Y os recuerdo que me podéis Seguir aquí Y elegir los videos de esta semana Os pregunté hace un par de días Que queríais Que hiciera Y la mayoría de gente quería Un brushing muy suavito En la cara o algo así como muy De personal attention Con frases motivantes Ha sido como lo que más me han pedido Así que he hecho un mix Que hace muchísimo tiempo Que no hacía un video de este estilo Como reconfortante De estos Que hacen falta cuando tenemos un mal día Y bueno Pido ya Ante mano Disculpad Porque sé que este video Va a subirse Un pelín tarde Seguramente O bueno Esto de subir todos los días Es difícil Así que Gracias por Vuestra comprensión Me encanta Como se ve la luz Así que viene por aquí Azul Y que viene por aquí Rosita Es súper hipnático Así que lo utilizaré también Ahora durante el video Entonces Deciros que sigue el sorteo abierto Del iPhone En Instagram Y que os dejaré también Una story Para que eligáis Algunas cosillas Del video de mañana Y bueno También el fondo Lo elegisteis vosotros Os pregunté Si preferíais En negro O el fondo mío Normal Real Con luces Y me pedisteis Negro Así que bueno Os lo dejo por ahí Y vamos a empezar Con el video Hoy estoy aquí Para hacerte sentir bien Para que te olvides De ese día tan duro Yo también he tenido un día Largo 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 He empezado Esta mañana Haciendo un poco de ejercicio Luego Me he puesto con mi tesis Que la tenía Un poquitín Abandonada Y tenía cita Para hacerme las pestañas Que Mira Que pestañas más bonitas Que me han dejado Y justo cuando Bueno Cuando he ido a mirar Donde era Estaba A una hora Caminando Así que he caminado Una hora Para ir Y una hora Para volver Así que Estamos los dos Super cansados Hemos tenido un día duro Sí Y con esto Nos vamos a relajar Muchísimo He cogido Una de mis brochas Y no Mi brocha favorita Para hacerte Esta sesión Relajante Motivante Y todo lo que tú necesites Y quieras Que se ve tan linda En cámara Y que te va a ayudar A relajar Imagínate Imagínate Que la estás tocando Que la estás acariciando Tiene un pelito Largo 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 Y suave 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 Voy a hacerte Plof Plof Un poquito Plof 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 Esta brocha es mágica Plof 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 No te lo había dicho Lo he usado Muchas veces Con gente que no puede dormir Y siempre se duerme Siempre 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 ¿Y sabes qué? Te cuento un secreto Que la gente Que dormimos Con ASMR Somos especiales Es como tener un don Quizás no sea Un superpoder Como De los superhéroes No podemos volar Ni hacer esas cosas Pero somos especiales A los demás Porque no vemos La belleza De los objetos Solamente Por cómo son También Valoramos Los objetos Por cómo suenan Y el tacto También es Muy importante Para nosotros Así que déjame Que te haga otra vez Plof En la carita Plof No voy a irme hasta que no te duermas. Ahora quiero que respires muy profundo, como hacemos siempre, y cuando vayas expulsando el aire, quiero que vayas deshaciéndote del cansancio, de la negatividad. Quiero que vayas deshaciéndote de todo aquello que no queremos guardar para el día de mañana. Ya pasó hoy y ya está. Todas aquellas cosas que tampoco merece la pena recordar, a pocos que hayan sido malas, pero bueno, ya está, pasaron. Déjame que te haga otra vez plof, 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 para ayudarte. Con mi brocha que recuerda que es mágica. Tienes mucho sueño y te pesan mucho los ojos. A mí me pesan un poco más los párpados por mis pestañas nuevas. Así que voy a tener que hacer un gran esfuerzo para no dormirme en esta sesión. Porque me pesa, me pesa, me pesa, me pesa, me pesa. ¿Sabes qué? Que me encanta hacerte... Y veo como vas teniendo más sueño. Posta grande, abre la boca, abre la boca, abre la boca, abre la boca, eso es. Y veas la boca. Concéntrate aquí, aquí, aquí. Aquí, 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 aquí. ¡Suscríbete! Si quieres duérmete Y ahora quiero que vayas pensando En las pequeñas cositas buenas que te esperan Quiero que vayas pensando en las cosas buenas que te esperan mañana Para de hoy un poquito pensar En esas personas especiales que tienes en tu vida Y que vas a ver mañana Bueno, como siempre, pero quiero que seas consciente Si vas a hacer algo que realmente te guste Si vas a comer algo que te haga sentir bien Recréate en esas cosas que te esperan mañana Pero no de una forma impaciente Todo lo contrario Quiero ver como aparece en la comisura de tus labios Una pequeña sonrisa de felicidad Vamos, quiero verla Quiero verla aquí, aquí, aquí Y aquí, 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 aquí Gracias. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.